Anónimo Cantar de mío Cid Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Audio número 16 Cantar tercero Alabando serían ifantes de Carrion Por esas tierras estas nuevas sabidas son De cuerpesó esto al buen rey don Alfons Van a que estos mandados a Valencia la mayor Cuando geló dicen a mí os hice el campeador Una gran hora Pensó E comidió Al sol a su mano Y la barba se tomó Grado a Cristus Que del mundo es señor Cuando tal hondra Me han dado Ifantes de Carrion Para que esta barba Que nadie no mesó No la lograrán Ifantes de Carrion Que a mis fisas bien las casaré yo Pesó a mi osid E a toda su cort E Álvar Fañez Dalma E de corazón Cabalgó Minaya Con perver mudos E Martín Antolines El burgalés de Pro Con doscientos caballeros Cuales mi osid mandó Dísoles fuerte mi entre Que andidiesen De día E de noche Aduciesen A sus fisas A Valencia la mayor No lo detardan El mandado de su señor A priesa cabalgan Andan los días E las noches Vinieron a Gormás Un castillo tan fort Y albergaron Por verdad Una noche A San Esteban El mandado llegó Que viní a Minaya Por sus primas amasados Varones de San Esteban A guisa De muy proes Reciben a Minaya E a todos Sus varones Presentan a Minaya Esa noche Gran Efursión No se lo quiso tomar Mas mucho Se lo gradió Gracias Varones de San Esteban Que sodes Coñosedores Por aquesta Ondra que vos dieste A esto Que nos cuntió Mucho vos lo agradece Allá donde está Mi osid El campeador Así lo fago yo Que aquí esto A fe Dios De los cielos Que vos detent Buen galardón Todos se lo agradecen Esos pagados son Adeliñan a posar Por afolgar esa noche Minaya va a ver Sus primas Dos son En ella En ella Fincan los ojos Don Elvira E doña Sol A tanto vos lo gradimos Como si viésemos Como si viésemos Cuidado no se lo agradece Cuidado no hay Cuando vos sodes sanas E vivas E sin otro mal Buen casamiento Perdiestes Mesor Podredes ganar Aún veamos El día Que vos podamos Vengar Y yace en esa noche E tan gran gozo Que fas Otro día mañana Piensan de cabalgar Los de San Esteban Escurriéndolos van Fatarrío de amor Dándoles solás Allén se expidieron De ellos Piensanse de tornar E minaya con las dueñas Iban Cabadelant Torcieron al coseba A diestro de San Gormás O dicen vado del rey Allá iban pasar A la casa de Berlanga Posada presa Han Otro día mañana Métense a andar A cual dicen Medina Iban albergar E de Medina a Molina En otro día van Al moro a Bengalbón De corazón Leplas Saliolos a recibir De buena voluntad Por amor de Miosiz Rica cena les da Den por a Valencia A de liñechos van Al que en bueno era nasco Llegaba el mensaje Privado cabalga A reservirlos sale Armas iba teniendo E gran gozo Lo que pase Miosiz A sus fichas Ibalas abrazar Besándolas a amas Tornos de sonrisar Venides mis fichas Dios vos curie de mal Yo tomé el casamiento Mas no sé decir Mas no sé decir Prega a Dios Que en cielo está Que vos vea mejor casadas Da aquí en adelante Teníos yernos De carrión Dios me faga vengar Besaron las manos Besaron las manos Las fichas al padre Teniendo iban armas Entraronse A la ciudad Gran gozo Fiso con ellas Doña Ximena Su madre El que en bueno era nasco No quiso tardar Fablos con los sos En su proridad Al rey Alfons De Castilla Pensó de enviar O eres muño gustios Mio vasallo de pro En buena hora te crie A ti en la micort Lleves el bandado A Castilla Al rey Alfons Por mi besale la mano Dalma e de corazón Como yo so So vasallo Elle es mio señor De esta desondra Que me han fecha Y fantes de carrión Que el pese Al buen rey Dalma e de corazón Elle Casó Mies fisas Cano Gelastillo Cuando las andes Hadas A gran deshonor Si deshonra Y cabe Alguna Contra nos La poca E la gran Toda es De mio señor Mio saberes Se me han elevado Que sobesanos son Eso me puede pesar Con la otra Deshonor Adúsame los avistas O a juntas O a las cortes Como haya derecho De infantes De carrión Catangrán es La rencura Dentro de mi corazón Moño gustios Privado cabalgo Con él Dos caballeros Que el sirvan A so sabor E con él Escuderos Que son De criasón Salien de Valencia Y andan Cuanto pueden Nos dan vagar Los días Y las noches Al rey Don Alfonso En San Facund Lo falló Reyes de Castilla Y reyes De León Y de las Asturias Bien A San Salvador Fasta dentro De Santillago De todo es señor Ellos Condes Gallicianos A él Tienen Por señor Así como Descabalga Aquel Muño gustios Homillos A los santos E rogó Al criador Adelinó Por al palacio Do estaba La corte Con elle Dos caballeros Que la guardan Como a señor Así como Entraron Por medio De la corte Vídolos El rey E conoció A Muño gustios Levantos El rey También Los recibió Delán Del rey Alfons Los hinojos Finco Besábale Los piedes Aquel Muño gustios Merced Rey De largos Reinos A vos Dicen Señor Los piedes En las manos Vos besa El campeador Elle es Vuestro vasallo E vos Sodes Soseñor Soseñor Casaste Sus Fisas Con Infantes De Carrión Alto Fue El Casamiento Calo Quisistes Vos Ya Vos Sabedes La Ondra Que Es Cuntida Anos Cómo Tienes Tienes Por Desondrado Mas La Vuestra Es Mayor E Que Vos Pese Rey Como Sodes Sabidor Que Haya Mios Derecho De Infantes De Carrión El Rey Una Granora Cayó E Comidió Verdad Te Digo Yo Que Me Pesa De Corazón E Verdad Dices En Esto Tú Muño Gustios Cayó Casé Sus Fisas Con Infantes De Carrión Písolo Por Bien Que Fose A Su Pro Si Quiere El Casamiento Fecho Non Fose Hoy Entre Yo E Mios Id Pésanos De Corazón Ayudarle A Derecho Sin Salve El Criador Lo Que Non Cuidaba De Fer De Toda Esta Sazón Andarían Míos Porteros Por Todo El Reino Mío Por Adentro En Toledo Pregonaran Míe Cort Que Allá Me Vayan Cuendes E Infansones Mandaré Como Y Vayan Y Pantes De Carrión E Como Derecho A Miosid El Campeador E Que Non Haya Rencura Pudiéndolo Pedar Yo Disidle Al Campeador Que En Buen Oranasco Que De Estas Siet Semanas Adobes Con Sos Vasallos Vengan A Toledo Estol Do De Plazdo Por Amor De Miosid Esta Cord Yo Fago Saludadmelos A Todos Entre De Ellos Haya Espacio De Esto Que Les Avino Aún Bien Serán Hondrados Espidios Muño Gustios Amiosid Estornado Así Como Lo Diso Suyo Era El Cuidado Non Lo Detenie Por Nada Alfonso El Castellano Envía Sus Cartas Por León E A Santillaguo Por Los Portogaleses E A Los Gallicianos E A Los De Carrión E A Varones Castellanos Que Cort Pasíe En Toledo Aquel Rey Hondrado A Cabo De Siete Semanas Que I Fosen Juntados Que Non Viniese A La Cort Non Se Do Viese Por So Vasallo Por Todas Sus Tierras Así Lo Iban Pensando Que Non Fallesen De Lo Que El Rey Había Mandado Ya Les Va Pesando A Ifantes De Carrión Porque En Toledo El Rey Vacíe Cort Miedo A Que I Ven Ra Mios Id El Campeador Prenden Su Consejo Así Parientes Como Son Ruegan Al Rey Que Los Quite De Esta Cort Diso El Rey Non Lo Fere Sin Salve Dios Que I Ven Ra Mios Id El Campeador Darle Des Derecho Carrencura A De Vos Quilofer No Quisiese O No Irá A Mi Cord Aquí Te Mío Reino Cadel Non É Sabor Ya Lo Vidieron Que Es Hacer Ifantes De Carrión Prenden Consejo Parientes Como Son El Cunde Don García En Estas Nuevas Fó Enemigo De Mios Id Que Mal Siempre El Buscó Aqueste Consejo Los Ifantes De Carrión Llegaba El Plasto Querían Ir A La Corte En Los Primeros Va El Buen Rey Don Alfons El Conde Don Enric El Conde Don Ramón Aqueste Fue Padre Del Buen Emperador El Conde Don Fue El Conde Don Birbón Fueron De So Reino Otros Muchos Sabidores De Toda Castilla Todos Los Mejores El Conde Don García El Crespo De Garañón El Álvar Díaz El Que O Camando El Ansuor González El Gonzalvo Ansuórez El Peransuórez Sabed Allí Se Asertó El Diago E Ferrando Y Son Amos A Dos Y Con Ellos Gran Bando Que Aducieron A La Cord En Baír Le Cuidan A Mios Del Campeador De Todas Partes Allí Suntados Son Aún Non Era Llegado El Que En Buen Hora Nació Porque Se Tarda El Rey No Na Sabor Al Quinto Día Venido Es Miosid El Campeador Há Día